Señor Sergio Mesa Salazar, señor Juan Briseño Pomar, señorita Ilia León Gutiérrez, comandante PNP Idelfonso Raúl Moncada Baglietto, mayor PNP Veladimira Aguilar Tinoco, doctora Adela Juárez Guzmán, señor José Fernando Carreras Arabia, señor Juan Carlos Camposecle, mayor Martín García Mezones. Al cuero, señor alcalde. Bien, con el cuero, un reglamentario damos por abierta la sesión. Habían unos encargos de la semana anterior, quisiera que el secretario general de la comisión, el coronel Briseño, pueda proceder a comentar cómo hemos avanzado con estos encargos. Gracias, señor alcalde. Teníamos encargos de tipo operativo con lo que era el extremar la seguridad con el torneo mundial de pesas, el concurso de marinera y la maratón de los 42 kilómetros, así como el evento Renuévate Miraflores, el evento semanal. Todos los eventos han sido cubiertos, para lo cual tuvimos reuniones con los comisarios, se diseñaron los planes operativos y todos los servicios fueron cubiertos sin que se produjeran novedades de importancia. Con relación a la invitación al ministro del Interior, a pedido suyo, fue postergada también por cuanto se preveía inicialmente que esta semana iba a tener la reunión con el presidente Cedapal, así que está en proceso. Con relación al tríptico informativo para los vecinos de Miraflores que se iba a diseñar, no sé si nos permitiría, señor alcalde, que la semana que viene el comisario, el equipo que hemos conformado, los tres, haga una presentación de lo que sería la información de contenidos que ya la tenemos diseñada diseñada para la siguiente semana. Asimismo, recibimos el encargo de coordinar todo el tema del debate, de la preparación para el debate presidencial que se va a realizar en el Hotel Marriott. Se han realizado reuniones en el propio hotel y aparte nosotros hemos tenido unas reuniones de coordinación operativa y hemos hecho un recorrido por el lugar con el comisario y ya se tiene una propuesta para presentar a las autoridades policiales a lo que sería garantizar la seguridad del evento. Asimismo, para informarle que con relación a lo que se comentó la semana pasada del periodo de capacitación de los nuevos serenos para incorporar al servicio, ha culminado la fase de capacitación operativa el día de ayer y al día de hoy ya se están incorporando al servicio 47 nuevos efectivos de serenazgo del distrito. Con relación a un encargo anterior, no sé si me permite, de la coordinación que se encargó también propiciar a la Secretaría Técnica para que la Comisaría de Turismo, por intermedio el comandante Salazar coordinada con la Gerencia de Cultura sobre el tema de desarrollar un plan específico para promover el turismo entre la población escolar del distrito en los colegios a cargo de la Municipalidad. Si permite usted que el comandante exponga los avances que ha hecho hasta el momento. Adelante. Buenos días. El día miércoles tuve la oportunidad de reunirme con la Gerenta de Cultura y Educación de la Municipalidad de Miraflores y con directores de las diferentes instituciones educativas enclavadas en el distrito. Se les hizo una exposición, una breve exposición sobre el plan de instrucción que deseamos volcar a los alumnos de tercer grado, firmes, de cuarto grado a cuarto año de secundaria, con la finalidad de promover el turismo y la formación de promotores turísticos en Miraflores. Se les hizo una breve reseña que el objetivo nuestro es despertar la conciencia turística en cada uno de los alumnos y la cultura. Que sepan las bondades que tiene su distrito, no solamente en Miraflores, sino también en Lima. Hubo una buena aceptación por parte de los directores. Hemos quedado en reunirnos nuevamente para coordinar acciones referente a un cronograma de visitas a los diferentes museos y corredores turísticos existentes, tanto en Miraflores como en Lima. Eso es en breve lo que tengo que comunicar a ustedes. A los representantes de la Policía Nacional, ¿alguna ocurrencia, algún hecho que quieran comentar? Gracias, señora de Buenos Días. Quería hacer un comentario para que tomen conocimiento que el día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, va a haber un evento en el Colegio de Abogados ubicado en la Avenida Santa Cruz, cuadra 2. Es un evento sobre seguridad ciudadana, en el que van a participar varios expositores, entre ellos el exministro del Interior, el general Hernani, el exdirector de la Dirección de Participación Ciudadana de la Policía, así como los dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Se están tomando las precauciones del caso, pero es bueno que sepan que se va a realizar en el distrito. Bien, ¿algún otro tema? ¿Algo de relevancia? Bien, algunos comentarios antes de proseguir con las siguientes intervenciones. Yo quisiera pedirle de todas maneras a los responsables de la reunión con el Ministro que generen una concertación para tener la reunión, sin problema alguno. Y hoy día debería haber estado en Cedapal, me cambiaron la reunión de Cedapal, probablemente la pasen para el próximo viernes, pero igualito yo creo que habría que seguir adelante, no esperar que yo tenga que estar o no. Me gustaría estar, sería ideal, pero si no puedo, en todo caso, de todas maneras que el Comité se reúna con el Ministro. En lo personal yo voy a tener que salir ocho y media, porque tengo que atender una entrevista también, que ha sido concertada ayer en la noche. A ese, cuando vaya a salir le voy a pedir al Comandante Moncada que me acompañe para hacer una coordinación también que tenemos que hacer. De otro lado, he visto personalmente en la Avenida Arequipa, prostitución. Y eso no es algo que me agrade, ni mucho menos. Lo he visto anoche. Y más tarde en la noche, una persona, un familiar mío, ha visto también y me ha comentado que paró a pedir el apoyo, tanto de un policía nacional como de un sereno, y la actitud fue nula. Voy a darles las coordenadas, la hora, porque de verdad que eso sí me parece muy grave. Porque si nuestro personal no está en capacidad para darse cuenta de una cosa de esta naturaleza, creo que no están cumpliendo sus funciones. Dicen algunos que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero cuando uno cruza Aramburú, hay una concentración mucho mayor. Eso es San Isidro. Pero igualito. A mí no me deja satisfecho encontrar una, dos o tres personas que están en actitudes de esa naturaleza. No podemos permitir. Ni en el Parque Central, ni en la Avenida Arequipa, ni en ninguna parte del distrito. Entonces, ese es un encargo que yo les quiero dar directo al tema relacionado con esta persona, o con este tipo de comercio, digamos, de la calle. De otro lado, se viene realizando una actividad turística en el Hotel Mariangola, una feria de turismo muy concurrida. El día de ayer era impresionante ver la cantidad de gente que está desde la puerta haciendo cola, tomando la Avenida La Paz, llegando a Benavides, y Benavides seguía hacia Paseo de la República. ¿Esto por qué? Porque este tipo de actividades congrega a los mayores operadores de turismo y hay unas ofertas bastante atractivas. Entonces, la gente acude masivamente. Lo comento por dos razones. Hoy debe ser menos la afluencia de gente, pero mañana va a haber otra vez la afluencia masiva. Hoy menos, porque hoy solamente son para los operadores, pero va a haber, de todas maneras, afluencia. Mañana va a ser abierto al público de nuevo. Hay que tomar previsiones por temas de potenciales robos, temas de tránsito, temas de defensa civil. Hay que estar atentos para que no una actividad tan exitosa como la que hemos podido apreciar existe en el Mariangola, se vea empañada por alguna razón. Eso creo que es muy importante. Correlación al tema de lo del Marriott, insisto, el día de la presentación de los candidatos que deberían de cerrarse algunas vías, como se cerró en la época del Alcubo, etcétera, para que no lleguen barras ni hayan situaciones de desmanes en torno al lugar donde se va a desarrollar esta actividad. Y sí me gustaría saber qué fue lo que sucedió con esta persona que falleció hace unos días atrás en la calle Bolívar, que fue encontrado con una bolsa en la cabeza. O sea, cómo van las investigaciones en ese tema. Ese es un punto que creo que es importante de conocer. Bien, dicho esto, le cedo la palabra a alguien si es que tienen la respuesta para esto último. Señor Alcalde, con relación al último caso del oxiso, toda la investigación no está en Miraflores, sino está en la división de homicidios que está en la central de Lima. Pero se tienen algunos comentarios de los avances que al parecer no sería hecho por gente extraña, no sería un homicidio, sino él mismo habría sido el suicida. No se puede esclarecer totalmente. Bien, periodísticamente lo que se decía es que esta persona tenía una enfermedad terminal y que había buscado de alguna manera terminar consigo mismo. Pero lo importante es seguir con las investigaciones. Bien, quiero comentarles también que hace unos días atrás me he reunido con la Sociedad de Hoteles y la Sociedad de Hoteles está muy interesada en impulsar el retorno de la policía de turismo al distrito. Yo creería que deberíamos utilizar este buen aire de la Sociedad de Hoteles que quiere intervenir, que quiere participar y que quiere apoyar. De hecho, no sé cómo va la alternativa del local que habíamos visto en la zona de Manco Capac. No marcha. Bien, porque entonces si no marcha eso, tenemos que ponerle la vista a otro sitio, otro local o buscar otra alternativa para que la policía de turismo regrese. Se los digo porque ese mismo día hablamos con... ¿Cómo se llama el coronel? Coronel Díaz. Y el coronel Díaz nos manifestó que existía la oportunidad también de irse a Barranco. Entonces, yo le dije que Barranco era de verdad un sitio muy interesante de Lima, emblemático también, pero que no tenía la infraestructura hotelera que tiene Miraflores y la necesidad que tiene Miraflores. Entonces, como que ha vuelto a mirar Miraflores como opción. Entonces, tenemos que darle las alternativas. En consecuencia, si es que el tema de Manco Capac no marcha, yo le quiero encargar al coronel Briseño que comencemos a ver alguna otra alternativa en el distrito que pueda ser el lugar donde se albergue a la gente que está, digamos, que maneja el tema de turismo, Policía Nacional, Policía de Turismo. Bien. Hasta acá los temas y comentarios que yo tenía. No sé si tenemos por parte de la sociedad civil, por parte del juzgado, algún comentario. Sí, señor Carrera. Buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde. Bueno, como representante de los vecinos ante el comité, quería informarle lo siguiente, que en esta semana se va a llevar a cabo la ronda de reuniones con los presidentes vecinales para ver el tema del mapeo de seguridad y algunas otras interrogantes que tenemos nosotros los presidentes vecinales y delegados. Para ello están todos invitados, señor alcalde, por supuesto, y invitó formalmente al comisario de turismo como al comandante general de bomberos de la 28. La preocupación de esta semana que traigo de muchos de los delegados es una labor de tránsito en las 14 zonas que tenemos demarcadas, porque hay puntos ya focalizados que el señor alcalde inclusive los ha indicado y deseamos que sea con más ahínco y si es posible con más fiscalización. Yo he tratado de trabajar ello con los gerentes o con los subgerentes de ese caso, pero necesitamos un poquito más de ahínco, sobre todo en la avenida Reducto, el problema de tránsito o de las Naciones Unidas en el Parque Meritón Porras. Le insisto. Otro tema que ha causado es, no sé si se podría hacer algo paralelo, es un trabajo con las cabinas de internet. En las cabinas de internet hemos encontrado, hemos entrado como cualquier usuario, y estos bloqueos o estos filtros que ponen para los menores no los hemos encontrado. Mayormente soy civil, entonces estamos viendo ello. Puede ser por anobiado, olvido, queremos pensar en lo mejor, no porque lo hacen a propósito, pero sería interesante para que nosotros no veamos ello. Después, agradecerle y quiero resaltar algo. Tuvimos la visita de un personaje, de un personaje, de un cantante, y el mismo que fue seguido, bueno, por la prensa, por los medios de noticias. Y yo quiero resaltar algo. Si bien es cierto, serenazgo es todo, seguridad es todo, voy a resaltar algo, y al cual estoy muy agradecido al coronel Briseño, a su equipo y a la Policía Nacional. Este cantante montó bicicleta por nuestro malecón, por nuestro distrito, y las cámaras de televisión enfocaron. Y en el desplazamiento de este cantante, vamos, nada estaba preparado, nunca se pudo apreciar la presencia de seguridad ciudadana y este cantante paseó. Y estaban los vecinos, haciendo sus labores, y lo hemos visto todo. No, yo siempre leo, escucho, que seguridad, que seguridad ciudadana, no funciona la comisaría. Yo agradezco esta demostración espontánea, podemos decir que estamos trabajando cada día mejor, es una labor, como una vez dijo el señor alcalde, me siento orgulloso, yo también me siento orgulloso, estamos tratando, como se dice, de mover el carro, de hacerlo andar, y ahí está, ahí está. Todos, no crean que esta noticia también se ha visto, en el exterior, como él ha paseado, y la presencia de nuestros efectivos del serenazgo, estaban ahí, estaban ahí, y esto, yo estoy completamente seguro que antes que él caminara o montara bicicleta, fue estudiado. Agradezco a la seguridad ciudadana, agradezco a la Policía Nacional, que también tuvo una labor muy grande, y lo resalto, la vez pasada no hubo mucho tiempo, y esta vez lo estoy haciendo presente. Agradezco infinitamente, muy agradecido. Eso era todo. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Que sí, por favor, a la doctora Adela Juárez. Buenos días con todos. Bueno, justo a lo que usted hacía referencia, señor alcalde, respecto al tema de la prostitución, que no hay de repente un debido control. Yo acabo de ver un incidente aquí en la cuadra 1 del Arco, hace más o menos 20 minutos, era un grupo de jóvenes ebrios que están como que haciendo escándalo, discutiendo ahí, ¿no? Ha habido un serenazgo que se ha estado conversando con uno de los muchachos, como persuadiéndolo de repente a que se vayan, ¿no? Pero igual, o sea, como que no actuó frente a los muchachos que hacían escándalo, y solamente se paró y empezó a llamar por radio, ¿no? No sé que de repente, si es que les falta un poco de preparación para poder combatir ese tipo de problemas, o qué es lo que pasó, porque igual los jóvenes seguían haciendo escándalo ahí en la vía pública, ¿no? Estaban con botellas, con vasos de alcohol. Entonces, la gente pasaba, miraba un poco, que se asustaba y se iba hacia la pista porque estaban como que invadiendo gran parte de la vereda, ¿no? Entonces, no sé, para evitar que se puedan suscitar problemas como este en la vía pública, de repente, los serenos deberían tomar acciones más inmediatas, más rápidas para poder dispersar a personas que hagan así escándalo, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Con darles algo tú, no? aquí hay un tema de importancia que siempre lo hemos recalcado y que es también valioso que nosotros lo digamos continuamente, la seguridad es un asunto de todos los días, de segundo a segundo, no es de minuto a minuto, de segundo a segundo. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos pues que hoy día la compañía de bomberos Miraflores 28 decide cerrar las puertas porque han apagado muchos incendios en los últimos tiempos. ¿Eso es posible o no, comandante? Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Imposible, ¿no? Porque siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar atentos. En el caso de la seguridad, tanto la Policía Nacional como la seguridad tampoco puede dormirse, tiene que seguir adelante. Si nosotros tenemos algunos temas que ajustar, los ajustamos y los vamos a ajustar, eso es bueno. Ahora, las mediciones que tenemos de seguridad más allá de estar en una ciudad de alto riesgo como es Lima, son mediciones buenas, satisfactorias, positivas, que van en la línea de lo resaltado por el vecino Fernando Carrera. Sin embargo, ¿cuál es la misión de Miraflores, de todos los que estamos acá sentados, de que no solamente sea buena la seguridad, sino que sea de excelente calidad? Porque nosotros somos un distrito que tiene todas las posibilidades, todos los recursos y todas las... Fíjense, de lo que hacemos nosotros todos los viernes acá, eso no se hace en ninguna parte, se los firmo ahorita, en ninguna parte del país. Entonces, esta articulación nos tiene que llevar a la excelencia en la seguridad. Entonces, un caso, solamente un caso, nos baja esa posibilidad de estar en la excelencia. Nosotros tenemos que buscar estar en ese umbral. Entonces, sí hay que tener un poquito más de cuidado en ese sentido. Hay que actuar, usted sabe, doctora, con la prudencia del caso para que no se violen derechos muchas veces. Eso hace que la gente actúe con demasiada prudencia. A veces quisiéramos que se actúe un poco más fuerte, más enérgicamente, pero hay que buscar el equilibrio. Lo que sí, Juan, ahí tenemos nosotros que ponerle un poco de mayor fuerza. He visto algunos casos de gente que sale de las discotecas, por ejemplo, en un estado muy malo y lo puedo decir. Hace unas dos semanas atrás hubo una persona totalmente en estado de ebriedad en el Parque Salazar y vi la intervención del serenazgo al principio con mucha prudencia y después, como esta persona estaba ebria, lo que se hizo fue llamarse a la ambulancia y lo llevaron para prevenir un potencial coma etílico a la a Cacipiruiva. Entonces, ¿con eso qué logramos? Logramos preservar la salud de la persona y además que esa persona no diese un aspecto dantesco en la calle. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ajustarlas y el tema de la prostitución son dos o tres personas que están ahí, pero dos o tres personas que hay que sacarlas, que no pueden estar en el distrito ni acá en Benavides, ni en Larco, ni en Arequipa, ni en Diagonal, en ninguna parte de la prostitución. Este tiene que ser un distrito modelo. Y si hay alguna situación que ustedes perciben, por favor, vengan, comentenmela para poder buscar un mecanismo. Mecanismos hay muchos. En la época de Alberto Andrade, yo ya lo he dicho, creo, en este comité, se tomaban fotografías y se publicaban las placas de las personas que estaban en el comercio de la prostitución. Lo tenemos que hacer de nuevo, lo hacemos. Tomamos fotografías, publicamos las placas y, bueno, nos costará un poco más de dinero, pero lograremos el objetivo de tener limpia la ciudad. Pero no solamente es un tema de prostitución el que nos preocupa, sino también, y ese es un trabajo que se está haciendo, yo lo sé, de ir a los focos donde hay venta de drogas. Ese tema también tiene que seguir. Por razones obvias, acá no lo vamos a hablar, pero tanto con el tema de la prostitución, con el tema de la venta de drogas, robos de autopartes, asaltos de casas, arrebatos, todas estas cosas que son muy comunes en Lima hoy, tenemos nosotros un mapeo y tenemos que trabajar según el mapeo en los lugares donde se está produciendo y hay cierta incidencia y además no es ningún secreto, las conductas humanas se repiten y se repiten temporalmente, es decir, hay días en que se sabe que hay más robos de tal o cual característica, hay días en que hay más consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, eso está medido, no hay ninguna ciencia adicional que buscar, está medido, existe, hay que trabajar nomás, hay que trabajar en esos sitios y hay que actuar muy rápidamente. Bien, yo en lo personal voy a tener que salir porque como les comenté tenía una entrevista, tengo que hacer una coordinación con el comandante Moncada y voy a dejar en la conducción de la reunión al general Briseño como secretario técnico lo ha ascendido en el retiro. Bueno, son mis deseos que usted sea general. ¿Algún día podrá ser o ya no es posible? Ya no es posible. Bueno, para nosotros usted es un general. Ok, entonces, al coronel lo dejamos en la conducción. Gracias, permiso. Permítame, a raíz de lo que acaba de comentar el señor alcalde y del trabajo que hemos venido realizando con los comisarios, una de las primeras cosas que se han llevado acá en el distrito es la posibilidad de tener las estadísticas integradas, que como expliqué en su momento es un mecanismo que la verdad no conocía que se aplicaba a nivel nacional, me da, tengo toda la impresión de que es el primer distrito que viene empleando este sistema. Este sistema para conocimiento de los integrantes del comité nos ha obligado a replantear, nos está obligando en este momento a replantear todos nuestros servicios puesto que las informaciones con las que contábamos eran incompletas. Por ejemplo, solo en la central de alerta Miraflores teníamos registrados 40 casos de una determinada modalidad delictiva y la policía por su lado tenía registradas otras 50. Nosotros trabajábamos la planificación de los servicios antiguamente, la policía nacional en base a sus 50 casos que tenía, de acuerdo a eso hacía sus servicios y el serenazgo en base a sus 40 casos hacía sus servicios. Ahora que hemos juntado los 90 nos damos cuenta que el mapa cambia un poco, por lo tanto estamos justo en ese pleno proceso de reestructurar todos los servicios, pero tenemos ya la información que es lo que acaba de indicar al señor alcalde que es lo fundamental para poder trabajar. Con relación a lo que manifestó la doctora, yo quería señalarle simplemente que estamos justamente en proceso de capacitar a todo nuestro personal. Como a usted le consta desde el primer día que nos reunimos hemos tenido un problema con el personal en cuanto al número suficiente de efectivos para poder cubrir las demandas de los vecinos. Hemos hecho los planes de selección, se les está dando capacitación, pero esto también nos consta a todos los que estamos acá es un proceso bastante lento. Es un proceso lento que implica una capacitación permanente y sobre todo una supervisión adecuada. Al respecto se están tomando, se han tomado algunas medidas internas para reforzar esa capacitación, pero todavía seguimos en ese proceso, es un proceso continuo, pero con mayor intensidad lo vamos a llevar hasta medio año en que creo que alcanzaremos el nivel óptimo y mientras tanto estamos trabajando en pedir apoyos. También, como usted conoce, las intervenciones en el caso de prostitución, en el caso de consumo de drogas, de consumo de alcohol en la vía pública, tienen un carácter más administrativo que netamente digamos de seguridad operativa. Entonces, son procedimientos bastante más complicados, más complejos que una intervención en un propio delito en los cuales interviene la policía, interviene el serenazgo, llega y no hay más que hacer. En este caso, sabe usted perfectamente que las intervenciones son un poquito más complejas. Pero yo no sé si quería dejar en el uso la palabra. Sí, doctora. Respecto a la capacitación a la que usted hace referencia, de repente sería bueno saber los serenos son capacitados también en el tema por ejemplo de los derechos que puedan tener los ciudadanos y cuál es el límite sobre el cual deben ir ellos, o sea, temas de derecho podríamos decir, porque finalmente ellos deben tener como dijo el alcalde mucho cuidado en no violar derechos fundamentales porque le comento esto porque yo he tenido en el juzgado un proceso contra dos serenos por uno de estos señores que controladores de los carros y el señor decía que lo habían pateado que con el perro lo habían amenazado y todo. Me parece que se archivó el proceso porque finalmente no se pudo demostrar que en efecto lo hayan agredido físicamente. pero bueno más allá no sé si realmente era cierto o no porque como sabemos cuando hay duda o no hay pruebas no podemos condenar pero en la realidad me quedó la interrogativa de si efectivamente se había cometido esto porque se ha visto casos en que realmente a veces los serenos cometen excesos entonces ¿qué tanta preparación tienen ellos respecto al tema jurídico en el sentido de cuál es el límite o si saben efectivamente hasta dónde ellos pueden llegar o qué derechos tiene en todo caso el ciudadano? Para contestarle directamente doctora no tengo a la mano desgraciadamente el programa de capacitación en este momento no lo tengo a la mano voy a decirle de memoria pero por favor les pido disculpas si omito algún tipo de tema fundamentalmente todo aquel aquella persona que se incorpora a nuestro servicio y serenazgo recibe una capacitación entre la cual destacamos con el apoyo y participación de la Defensoría del Pueblo gracias a las gestiones que realizó nuestro gerente municipal a partir de la primera capacitación que se ha tenido este año el primer curso que se le ha dictado es gente de la Defensoría del Pueblo acerca de las intervenciones con respeto a los derechos humanos es el primer curso que se les dicta se les dicta también defensa civil con la participación del área de defensa civil colabora con nosotros el cuerpo nacional la compañía de bomberos número 28 habla sobre rescate intervenciones iniciales en caso de desastre o de incendio tenemos primeros auxilios que dicta nuestro personal de paramédicos tenemos técnica de patrullaje que nos dicta la comisaría del sector por intermedio de sus instructores y tenemos todos los que son ordenanzas municipales las más frecuentes en las intervenciones de serenazgo que la dicta el área sobre todo de fiscalización eso es a grandes rasgos sin descuidar pues el trato al público sin descuidar otras áreas que también nos dicta participación vecinal nos dicta la gerencia de imagen y comunicación pero la primera preocupación que tuvimos justamente fue esa que las intervenciones del personal se hicieran con pleno respeto a los derechos de las personas y por eso pedimos la colaboración y logramos la participación de personal de la Defensoría del Pueblo que nos dictó esa que nos viene dictando esa nos viene apoyando dictando esa coronel sería bueno poder capacitar nuevamente al personal antiguo porque nosotros hemos incorporado un número menor digamos del total de serenos que están trabajando para la Municipalidad de Miraflores durante el presente año pero sería bueno poder incidir en el personal que ha venido trabajando y que es más antiguo yo le encargo por favor que pueda planificar capacitación semanal con cada uno de los serenos más antiguos y también con el nuevo número de serenos que va a ingresar a las próximas semanas para poder llegar a este número ideal que vamos a poder tener en los próximos meses sería bueno involucrar a la Defensoría del Pueblo nuevamente y tal vez a la doctora como representante del Poder Judicial para que pueda dar alguno de los talleres que se programarían con este personal antiguo y esto porque han habido en el pasado situaciones de miembros de seguridad ciudadana del distrito que no necesariamente conocen las normas o conocen los derechos fundamentales de las personas y a veces han cometido excesos y ese es un tema que nosotros no vamos a tolerar entonces para ello por favor le encargo poder organizar esta capacitación y que nos pueda informar cuando el 100% de los serenos tanto los nuevos como los antiguos hayan sido capacitados en su totalidad Muy bien señor gerente para su conocimiento aproximadamente las tres cuartas partes del personal son serenos que le llamamos tácticos son serenos que van a pie de esos de los antiguos está capacitado el 70% o sea ha entrado en periodo de capacitación continua los antiguos el 70% nos falta así un 30% por la premura que tuvimos de incorporar el servicio la próxima semana que debemos estar culminando el siguiente curso de capacitación aprovechamos y antes de poner al personal de servicio en la calle que ellos cubran esos puestos y entran nuevamente a capacitación los otros pero ya tenemos los antiguos estoy hablando del personal antiguo porque en paralelo si queríamos que todo el personal pase los que si no ha entrado ninguno y que he tomado nota para hacerlo son los serenos que manejan las motos y los serenos que manejan las unidades móviles ellos todavía no han entrado por razones obvias porque estamos diseñando un mecanismo para que puedan participar sin paralizar el servicio pero si los tácticos el 70% de los antiguos ya pasó por un curso de recapacitación de tres días nada más pero tres días continuos tres días horario completo no el turno que tienen son liberados del servicio y pasan solamente a prestar a capacitación eso es lo que se ha hecho deberíamos incluir también coronel capacitación que incluya temas anticorrupción porque son temas que se han detectado anteriormente y no queremos que ningún sereno se vea involucrado en alguna situación no solo de vulneración de derechos fundamentales sino tampoco en actos de corrupción así que por favor también incluir esos temas en la capacitación que se le da a los serenos perfecto doctora coronel he escuchado atentamente este pedido yo como un delegado antiguo y miembro del comité quiero darme aportación acá también la gobernadora que ha sido también una delegada desde la época que se creó el serenazgo de la época del señor Andrade ¿no? he sido muy acucioso en este caso creo que las doctoras no me van a dejar mentir tenemos un equipo renovándose constantemente de serenos no tenemos una escuela de serenazgo porque es bastante difícil porque económicamente ayer escuché inclusive una entrevista somos uno de los mejores distritos por no decir el segundo económicamente nos gana el vecino formar a un equipo de serenos y que en otro lugar le paguen más vamos a invertir para que se lo lleven otro distrito personalmente les digo que el personal de serenazgo siempre está atento siempre conoce sus limitaciones es un personal civil el personal civil no puede hacer más allá porque después se ve la problemática que usted acaba de contar yo felicito a este equipo de serenos buenos los que son buenos y su conciencia lo acusa porque no voy a meter las manos al fuego por nadie dice el dicho pero a veces entendamos algo y tenemos que también darle armas muy bien la capacitación felicito la gestión que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo porque todos deberían saber cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus alcances pero en ello también deberíamos también deberíamos incluir y la pregunta va doble tenemos serenos que puedan ayudar al turismo cuántos serenos hablan inglés tienen conocimiento se aproximan y si la Comisaría de Turismo nos puede apoyar en la capacitación para lo primordial para los que son turistas turistas a ello también démosle para nuestro distrito para nuestros vecinos una inspección de locales una inspección de locales no sé de repente la Secretaría General nos podría ayudar con una normativa legal porque a veces el expendio de licor ya excede por persona excede ya demasiado por negocio entonces tenemos una problemática tenemos la problemática policial la problemática de seguridad ciudadana y la problemática legal por un enriquecimiento por un expendio demasiado de licor y de horario si nosotros colaboramos esta triología de una normativa ver cómo está medir no porque a veces hemos ido y en lugares de cinco estrellas vemos pues que corre el licor y luego salen hasta para nosotros mismos que podemos ser unos civiles que hemos ido a compartir en ese lugar cualquiera sea la del horario nos podemos ver involucrados en un faltamiento de respeto o ser testigos de algo para ello les pido por favor una una ayuda una colaboración tenemos el caso del calle de las pisas como comerciante el expendio de licor es interesantísimo porque también enriquece mis arcas pero la problemática la asumimos nosotros en ese problema y la asumen ustedes los administrativos los funcionarios en un caso ya viene a desbordarse pero controlemos un poco podemos hacer por tiempos inspecciones como mediciones de alcoholimia que lo hace la policía pero a ver busquemos el ARDIT el ARDIT el kit para poder a ver medir ello y poder bajar le pido también acá a la juez de paz que a ver si nos puede dar unos kits ayudar ahí con el equipo de asesores y darle al secretario técnico para que pueda conjuntamente con los funcionarios armar un equipo los fines de semana yo les cuento algo una vez yo venía y de acá de la discoteca al costado en la esquina tuve la intervención rápida de serenazgo que llamé pero era bien difícil acá en la esquina creo que estaba conmigo el comisario de turismo a media cuadra y vimos este problema que felizmente serenazgo estaban ahí tratando de apaciguar las aguas hasta que viniera la policía que ya se solucionó el problema pero esto siempre se va a suscitar los fines de semana con mayor agudeza obviamente eso estoy dispuesto a colaborar la doctora Hila León de repente también nos podría ayudar en una inspección nocturna diurna no sé es cuestión que se pongan en acuerdo la gobernadora que también está por los derechos de los miraflorinos y del peruano en sí eso con ello quiero culminar otra de las cositas que quería decirle al coronel era Miraflores tuvo dos evaluaciones pasadas una lo voy a decir con nombre porque no me acuerdo el nombre pero sí me gustaría que los pudiera invitar no solamente vamos a seguir trabajando la invitación con la gobernadora del ministro del interior que estamos en ello pero también hay otros entes por ejemplo el señor Gino Costa tiene una ONG una ONG y la señora Beatriz Bosa y nos dejaron en una medición muy interesante obviamente nos ganó la punta la punta tiene una puerta de entrada y una puerta de salida que fácil es controlar la seguridad pero no estamos mal y es mi labor queremos saber la evaluación cómo va cómo se hizo la medición porque nunca hubieron yo tuve cierta cercanía con él entonces hablábamos él caminaba por acá inspeccionó muy severamente conmigo pero sí me gustaría que viniera y nos diera una explicación porque él anualmente hace una explicación una evaluación y hay que también decirle no puedes comprar miraflores con la punta porque es geográficamente es muy distinto y la doctora Beatriz Bosa también tuvo una cercanía a este distrito yo soy el menos indicado tal vez para tocar las puertas por la amistad por la cercanía pero sí me gustaría que vinieran y volver a entrar a este concurso estamos cada día mejor como lo acabo de decir con este cantante que vino entonces creo que también hay que ver cómo nos están midiendo para llegar a un primer puesto para culminar quisiera pedirles y pido un ratito que me corten el audio porque quiero pedir algo de seguridad y pido un ratito que no Gracias. 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 Hasta el próximo viernes.